Recuerden su entrenamiento. ¡Pondren a la patria! Tenemos ventaja táctica. ¡Sigan disparando! ¡A la patria! La pira de madera La pira de madera La pira de madera La pira de madera Paquete de ayuda listo para lanzamiento Señal en donde Paquete de ayuda descendiendo Protejan la zona de lanzamiento Vuelo de reconocimiento finalizado Paquete de ayuda descendiendo Protejan la zona de lanzamiento La aeronave de caza cerca del objetivo La aeronave de contraespionaje lista La pira de madera Artillería lista y a la espera de coordenadas Aeronave de reconocimiento enemiga en el aire Juego de artillería Posición del objetivo confirmada En contacto conmigo orientación En contacto conmigo montaje El apostadero de la esquina Avión de recoprimiento buscando objetivos ¡Están en la enfermería! ¡Hemos combatido bien! ¡Oye, es un gran tipo! ¡Ah!